Estudiantes, reciban un fraternal y compativo saludo. Nuestra Asamblea General del ESMED ha tomado el acuerdo de respaldar todas las movilizaciones a las que convoque el movimiento Yo Soy 132. Cuenten con los electricistas del ESMED en la lucha estudiantil. Hoy, los asesinos de ayer son los asesinos de hoy. Han regresado al poder los mismos sátrapas que asesinaron a la juventud del 68. Y hoy, a las nuevas generaciones de jóvenes se les pretende arrancar la posibilidad de un futuro próspero con la imposición de una nueva Ley Federal del Trabajo que pretende esclavizar a los trabajadores mexicanos. El Frente Sindical Mexicano rechaza tajantemente la ley que se nos quiere imponer mediante una reforma que busca beneficiar a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. No podemos perder, compañeros, lo que ya hemos ganado. Por esa razón, hoy estamos convocando a la más amplia unidad del pueblo para enfrentar a estos neoliberales que se nos quieren imponer mediante el fraude, mediante la imposición de Enrique Peña, pensando que de esa manera van a destruir las conquistas históricas de los trabajadores, los derechos sociales de los mexicanos. Hace apenas unos meses, decenas de miles de mexicanos salieron a repudiar al candidato del posado que hoy quiere regresar. Salieron a apoyar a candidatos que plantearon el cambio. Hoy, cientos de miles de mexicanos tenemos que salir a defender nuestros derechos sociales, nuestros derechos humanos, nuestros derechos laborales. Y por eso se requiere de una unidad muy amplia de todas las organizaciones y referentes políticos y sociales que estamos en contra del neoliberalismo y a favor de la democracia. Hacemos ese llamado, compañeros, a la unidad, a no dejar pasar la reforma laboral, a cerrar filas y avanzar juntos hacia una transformación de fondo de nuestro país. Estamos en la pelea. Tres años hemos resistido. Queremos trabajo. Queremos libertad para nuestros compañeros presos políticos. Y siempre decimos, denme una S, denme una M, denme una E. ¿Qué dices? No se oye. Hasta la victoria. Por la libertad de nuestros presos políticos. Por la libertad de todos los presos del mundo. Y el alto a la represión que vive el sindicato mexicano de electricistas. Muchas gracias, compañeros.